¡Suscríbete al canal! Eso lo conocemos, a mí me gusta el debate que planteaba Pablo Rossi de fondo, que es la dependencia de los políticos de esto, porque Tinelli como actor político no es ninguna novedad, pero aún así, aún sabiendo eso, muchos políticos se entregan a quien es supuestamente su verdadero amo, que es la dependencia de la videopolítica, aún sabiendo, como dice Graciela, que no fue efectivo ni con Scioli ni con Julián Domínguez. A mí me preocupa que todos, al cerrar la campaña, vamos con Marcela. Johnny, tampoco fue en el 2013 con Massa, en el 2013 es ese acto que hicieron en Bolívar, en donde inauguraron el centro deportivo. Ese fue el momento, tenés razón. Es el 2013. Yo te digo con honestidad, yo creo que la gente lo ve a Tinelli como un pasatiempo, que es muy interesante, de la misma manera que es interesante Susana, que es gran hermano. Sí, no está en discusión, eso sí. Hay gente que nos explica algunos programas y el nivel de audiencia que tienen. Ahora, está en cada dirigente político analizar si ser solamente conocido en un programa de gran audiencia es absolutamente necesario o hay que ponerle otro condimento. Yo miraba los twitters y la verdad es que en los twitters no había más de 10.000 retuiteos y me gustas, en los twitters esos que estabas poniendo vos recién. ¿Qué transforma los twitters de Tinelli en algo importante? No sé. Que ustedes en la televisión lo leen. O sea, el Twitter del famoso tiene trascendencia cuando ustedes lo ponen en la pantalla del televisor y lo debaten. Hay un sistema, Graciela. El tema del presidente, yo creo que, lamentablemente lo voy a decir, es una muestra de debilidad. Y yo creo, además, que esta tarde, lamentablemente, Tinelli siguió haciendo su show. Sí. Porque si hubiera habido una foto del presidente Tinelli, discutámosla. Pero esta deformación en la cara, que ustedes las entienden perfectamente. Es la deformación de la política. Nosotros somos el círculo rojo. El tipo común no lo entiende. No. El tipo que hoy ve la casa en el televisor al presidente destruido y deformado y al otro lado destruido y deformado, no entiende lo que es. Graciela, es el triunfo de la videopolítica por sobre la política. A ver, sí. Sigue el show.